Hola, bienvenidos a Hotel Casa Hacienda El Pajonal. Mi nombre es Jesús Iván Zagritupayú, para bartender de la casa. Hoy elaboraremos un pisco sour. Una hora de dejar nuestra copilera, pasamos con la elaboración. Utilizaremos jarabe de goma. Siguiendo eso, utilizaremos limón, zumo. Después utilizaremos pisco de la casa. Un toque de clara de huevo. Pasamos a utilizar un toque para optimizar todos los sabores. Una vez se empiegue nuestra copa, se empiegue la copa y pasamos a hacer un doble colado. Y ya está. Mejor color. Un poco Mas. Un poco mas. Un poco mas. Se empieguen. Un poco en Siguiendo esto, vamos a doblarlo en vitalidad. Con ustedes, Pisco Sour. Gracias.